Me diste color a blanco y negro Y con tus latidos me diste razón Derecho de autor tiene mi corazón Y lleva tu nombre Me muero por verte vivir Me muero por verte vivir Te daré en invierno calor de verano Te daré un amor que no ando comentado Me muero por verte vivir Me muero por verte vivir Daría la vida Para que sonrías Morir de alegría por verte feliz Si no ves salidas Te doy mis pupilas Verás que la vida no siempre es así Si estoy junto a ti Me muero por verte vivir 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 Me muero por verte 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 Gracias.